Con el anuncio de Nickelodeon All-Star Brawl, los fanáticos finalmente podrán crear batallas épicas con grandes Nicktoons. Pero a pesar de su amplio catálogo, Nick dejó muchos grandes personajes por fuera. Por eso en este nuevo video veremos Nickelodeon All-Star Brawl, 10 Nicktoons que nos encantarían que se unieran al juego. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y darle click en la campanita para no perderte más contenido animado. Un nuevo video cada semana. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Oye CrackDog! ¡Olvídalo! Empezamos ese top con un gran dúo dinámico. Uno que sin dudas nos sorprendería y encantaría ver en el videojuego. Nada menos que CrackDog. Su diseño lo haría un personaje único y que sería genial verlo luchar codo a codo. Su funcionamiento podría tener un estilo similar al de Fira y Midra de Super Smash Bros. Ultimate. O con su cuerpo alargado permitiría tener una mecánica similar a la de Min Min también de Ultimate. La verdad, no es tan difícil adaptar al personaje. En especial porque es uno de los personajes que ya están disponibles en Super Brawl Universe. Y el antecesor de All Star Brawl versión móvil. Donde CrackDog se enrolla para lanzar ataques de distancia, dan arañazos, lanzan super bolas de pelo y su poder especial en la super mordida de perro. Sería genial verlo en su versión consola con muchos más poderes. Con lo nostálgico que es CrackDog para muchos fanáticos, un crossover al estilo Star Brawl sería una excelente manera de traerlo de vuelta. Y una filtración de la carátula del videojuego parece confirmar la llegada del intrépido dúo antinatural. Cruzaré los dedos. Ya que mencionamos Nicktoons de la Era Durada, ¿quién mejor para revivir la nostalgia que uno de los primeros Nicktoons? Al puesto número 9 llega Rocko. La vida moderna de Rocko es el programa que la mayoría de gente señala cuando habla de Nicktoons subestimados. Por lo que sería grandioso verlo como un personaje jugable en All Star Brawl. El estilo de juego y el conjunto de movimientos de Rocko sería un poco complicado ya que es un más conocido por ser tímido y propenso a los accidentes. No es un protagonista convencional, pero sus compulsiones neuróticas y sus amigos inusuales ayudarán a darle al personaje una energía y una perspectiva inigualables. Igualmente podrían utilizar alguno de los combos vistos en Super Brawl Universe o incluso utilizar su viejo confiable martillo hidráulico, el cual ya le demostró a Shayla que lo sabe usar muy bien. Vamos, si pudieron traer a Helga o al memeable Nigel Tomberry, ¿por qué no traer a Rocko? Sería una excelente forma de que Nick siga dándole amor a una de sus series que le ayudó a revolucionar el mundo de la animación. Es el corazón en contra de la razón. Y ahí está la campana. Es un golpe directo, damas y caballeros. Las emociones ganan a la razón. ¿Qué es un glitch? Un código de juego que simula un patrón. Básicamente, monstruos de videojuegos. Glitch contenido. Si hablamos de un videojuego sobre Nicktoons, sería imperdonable no incluir a los personajes del puesto número 8, los intrépidos Glitch, Five y Mikko. Además de ser una de las mejores series animadas que ha creado Nickelodeon últimamente, la temática de Glitch encajaría perfectamente en un videojuego al estilo Super Smash Bros. como All Star Brawl. Five y Mikko podrían ser personajes jugables que contarían con movimientos especiales únicos, incluyendo el atrapar a sus contrincantes al estilo de Kirby, siendo capturados en sus guanteletes a Trapa Glitch. También se podría agregar un power-up donde Mikko y Five invoquen a sus Glitch mascotas. Las posibilidades son ilimitadas. Tan solo imagínense cómo serían los efectos de sonido, un escenario basado en la serie y que este mismo estuviera glitchado. Sería lo máximo y una gran forma de romper la cuarta pared. Realmente me sorprende que Nickelodeon no haya tenido en cuenta este dúo dinámico, pues son literalmente los personajes indicados para estar en el videojuego. ¿O acaso Nick no los considera como Nicktoons por haberse estrenado en Netflix? ¡Eso fue increíble! ¡Te puedo respirar! ¡Vamos Reggie, dame tu mejor golpe, ni siquiera me moveré! ¡Ahí va, niño azul! Traído directamente de la zona tiza, al puesto número 7 llega Snap, el compañero de Rudy, el dibujo de su infancia. Snap era valiente, travieso y siempre estaba dispuesto a cualquier aventura. Excelentes cualidades para un personaje de Nickelodeon All-Star Brawl. Verdaderamente, Snap podría tener un modo de juego interesante, contando con armas o ataques similares a los de Linterna Verde, pues podría crear a su antojo los objetos u armas con los que atacaría utilizando su tiza, y contando con Rudy en algún ataque especial potente. Es cierto que su atuendo de Superdue no vino con ningún superpoder, pero tener un ser pasado en tiza en el mundo real deja la puerta abierta a tantas posibilidades. ¿Defensa más fuerte? ¿Mejor evasión? ¿Armas de tiza que pueden ser sacadas de la nada? ¡Además, es tan adorable! Imagínense un escenario basado en sonatiza, lo colorido, imaginativo y contando con el genial Do My Rock del intro como soundtrack de este nivel. Es algo triste que Nick no recuerde a esos viejos shows, que si bien no van a tener un reestreno o un reboot, al menos tengan un lugar en un juego como lo será All-Star Brawl, al menos por esta vez. ¡Wow! ¡Debes tener razón! ¡Yo debo ser un superhéroe! ¡Vamos, déjame sostener el auto! ¡No teman ciudadanos! ¡Porque al puesto número 6 llega Barbilla Roja y el Niño Minino! Espera, ¿Niño Minino? ¡Lo siento! ¡Así no hablo yo! ¡Así habla el escritor! Como les decía, Barbilla Roja y Oyuelo, el chico maravilloso. Si a los Nick, ¿de verdad que te hace falta revisar tu lista de personajes? Pues Barbilla Roja sería una perfecta adición al videojuego, ya que es un héroe estándar de los cómics que cobra vida. Contando con sus increíbles superpoderes y su poderoso sentido de la justicia, este personaje encajaría a la perfección en un juego de peleas, teniendo como personaje extra a su más fiel compañero Oyuelo, el cual también podría ser un personaje jugable con combos similares a los que ya tiene en Super Brawl Universe. Solo imaginen los combos y habilidades que podría tener Barbilla, como el poderoso ataque de la Barbilla. Su superfuerza lo convertiría en un luchador formidable, tendría una gran agilidad, reflejos sobre humanos, visión de calor, visión de equipaje, o incluso podrían tener skins personalizadas, contando con las otras versiones de Barbilla a lo largo de los años, menos a los de los ochentas, porque fue cancelado. Que si los malvados vuelven a escapar, puedes llamarme. Y a mí, y a mí, y a mí. A mí no, me cancelaron. ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Ya está! Con una mente brillante y un estilo bastante característico, al puesto número 5 llega Jimmy Neutron. Es increíble como Nick no ha tomado en cuenta a Jimmy en sus juegos Smash, cuando incluso este personaje tuvo una popularidad comparable a la de Bob Esponja. Jimmy Neutron podría venir equipado con una gran cantidad de experimentos científicos y tecnología que le darán una gran ventaja en la batalla, contando con Goddard como a su apoyo, y siendo su arma en muchos combos, funcionando ambos como un solo personaje. Además, imagínate las skins que podría tener Jimmy, como sus clones, en especial su versión malvada. Aunque seamos un poco más osados, imaginémonos una skin de Jimmy versión Los Hombres N, y peleando al más puro estilo Hulk. En cuanto a escenarios, se podría utilizar el laboratorio de Jimmy, con algunas sorpresas esperando a los pobres incautos que caigan en las trampas de tan emblemático lugar, además de que su opening sería un genial soundtrack de fondo. Pero no solo Jimmy podría volver, los fans y el mismo actor de doblaje original Mike DiCarlo han sugerido a gritos la inclusión del poderosísimo Hulk Neutron como personaje jugable, una petición que se volvió tendencia en Twitter. Sin embargo, ¿esta inclusión sería épica o no, Jimmy? ¡Bienvenido a The Shab! ¡Ahora, miren esto! Cargado con un linaje milenario y el control de los cuatro elementos, al puesto número 4 llega a los avatars, Hank y Korra. Se me hace inimaginable como Nick ignoró completamente a dos personajes más poderosos en su primer videojuego multiconsola de pelea. Nuevamente, dos personajes dedicados al combate cuerpo a cuerpo con habilidades impresionantes y un vasto conocimiento en las artes marciales, Hank y Korra serían la perfecta adición al videojuego. Imagínense Hank en el combate haciendo uso de sus habilidades elementales, incluso podría tener un ataque especial entrando en estado avatar con los elementos girando a su alrededor. Mientras que Korra podría contar con habilidades extra como el metal control o incluso tener su estado avatar descontrolado, atacando con poderes impredecibles y luego regresar a su forma normal. En Super Braille Universe podemos ver cómo pudieron utilizar a estos personajes sin hacerlos tampoco tan difíciles de derrotar. En serio, ¿dónde quedaron ellos dos cuando se anunciaron este videojuego? Eran los más obvios. Pero nuevamente la carátula del videojuego nos deja ver siluetas muy similares a las de Hank y Korra. Ya diría que Nick no sería tan menso en no incluir a tan poderosos personajes. Es hora de irnos, Korra. No. En todos los programas de animación hay tarjetas, tarjetas, tarjetas. ¡Tarjetas! ¿Por qué no podemos hacer un programa original? ¡Original! ¿Por qué, guano? ¿Por qué es lo mismo cada capítulo? ¡Igual, cierto! El primer y único anime original de Nickelodeon llega en pícto al puesto número 3 con Kappa Mikey. Como un cartoon que llega a trabajar en un anime en Japón, Kappa Mikey sería una épica adición a All Star Brawl, pues aunque su serie no fue la más popular ni era el anime que tanto a Nick intentó vender, el personaje encajaría muy bien en el bombardeo de nostalgia que este juego quiere vender. Incluso, un fan ya se imaginó cómo podría lucir ese personaje en tan impecable fanart. Kappa Mikey podría contar con movimientos dignos de un superhéroe, como el que él solía interpretar, pero combinados con la destreza torpe del Mike que todos conocemos, contrastando completamente, pero siendo de él un divertido e impecable personaje similar al del gran Saiyama de Dragon Ball Z. Adicionalmente, Mikey podría incluir llamados a varios de sus compañeros de Lillibu, como Wano, y su combo especial contaría con Gono Art en un superataque que sin duda quitaría mucha vida del contrincante, además de que sería supremamente épico. Un escenario inspirado en Lillibu sería sumamente genial, un golpe paródico al anime y su intro sería el soundtrack perfecto que no podría sacarte de la mente en un buen tiempo. Tres horas y no apareciste. Lo siento, ya sabes lo que es ser famoso, fans, autógrafos. Sí, como si alguien de verdad quisiera... ¡Es Ben! ¡Es Maxi! ¡Mai! ¡No puedo sujetarme! ¡Nos ha vencido! ¡Nos jamás creí que haría esto! ¡Destruida su propia familia! ¡Estamos perdidos! Héroe o villano, no importa si cuentas con la familia. Desde las lejanas tierras mexicanas, al puesto número 2 llega el tigre. Para los que no lo recuerdan, el tigre contaba las aventuras de Manny Rivera mientras luchaba o aportaba al crimen de Ciudad Milagros. Este show fue una gran representación de la cultura mexicana y podría considerarse una de las mejores animaciones hechas en Flash de la historia, a pesar de ser uno de los Nicktoons más infravalorados, por lo que su adición a All-Star World sería la forma perfecta de reivindicar a tan épico personaje. Y el tigre sería un increíble luchador enfocado en el rushdown o en el combo, bastante sencillo cuando se trata de traducir eso a un conjunto de movimientos, contando con distintos combos o habilidades especiales que podrían incluir a su padre la Pantera Negra o a su abuelo el Pumalocco, incluso algunos más sofisticados junto a su madre, Plata Peligrosa. Honestamente, espero que Nick lo tenga en cuenta y que lo agregue a la batalla, ya que nadie es rival para el tigre. ¡Pero Pablo Gutiérrez O'Brien y Kiwa Rivera! ¡Te dije que yo detendría a Sartana! ¡Es demasiado poderosa para ser enfrentada por un niño! Además, mañana hay clases. ¡No soy un niño! Además pensaba irme de pinta mañana. Lo dije en voz alta, ¿verdad? ¡Casi no puedo esperar hasta mañana! La adolescencia y la robótica se fusionan triunfalmente en el puesto número uno con Jenny Wakeman, alias XJ9. Jenny de la robota adolescente es probablemente uno de los personajes más solicitados para All-Star Brawl, que no apareció como parte de la filtración de la portada. Irónicamente, es muy probable que sea la más adecuada para un juego de lucha estilo Smash Bros. No solo tendría un gran juego aéreo, sino que también contaría con un gran armamento que sería perfecto para ataques en combo, con una fuerza de 1.070 hombres, cohetes en forma de coletas, o incluso un taladro en sus piernas. Jenny sería un adversario formidable, o en otras palabras, podría aniquilar a Boba Esponja sin sudar, si es que pudiera sudar. En Super Brawl Universe, Jenny es un personaje jugable, sí, que aunque nostálgico, realmente no le hace justicia a la potencia del personaje. Su inclusión en All-Star Brawl sería la forma perfecta de reivindicar al personaje, que sin duda se convertiría en el personaje jugable favorito como siempre estuvo destinada a ser. Nick, no seas tan menso, incluye a Jenny y mira como tus bolsillos se llenan. ¿Qué haré? Brazos y dedos elásticos, brazos y dedos elásticos, brazos y dedos elásticos. Bien, mamá, te escuché la primera vez. Y este fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Qué personaje creen ustedes que podría participar en el juego? Comenten, comenten, comenten. Si te gustó este video, te invito a que le des un super like, compártelo por todas partes y suscríbete activando la campanita. Sigan muy sensuales redes sociales, únete como miembro y nos veremos en una pronta ocasión. Hasta la próxima.